hola amigos qué tal están bienvenidos bienvenidas de nuevo a este canal en esta ocasión vamos a ver cómo podemos eliminar esta contraseña que nos presenta windows 10 al iniciar nuestro ordenador nuestro pc que siempre nos presenta esta barrita en la cual tenemos que introducir un pin una contraseña vamos a ver cómo podemos eliminarlo porque hay veces pues si no nos llevamos el ordenador para ningún sitio y lo tenemos en la casa pues no es necesario tener esa molesta contraseña que nos hace perder tiempo al iniciar nuestro pc bien cómo podemos eliminarlo decir que hay dos métodos el primer método sería para las cuentas simples para los usuarios de cuenta que tengan una cuenta local simple y el segundo método sería para los usuarios que cuenten con una cuenta de microsoft en la cual de entonces deberíamos de hacer otro método diferente vamos a explicar en este vídeo cómo hacer los dos métodos para eliminar esa contraseña bien sin más comenzamos lo primero que debemos de hacer es dirigirnos a esta sección de aquí abajo de inicio le damos a configuración nos dirigimos nos dirigimos evidentemente a cuentas y buscamos la opción que dice opciones de inicio de sesión bien aquí en la opción de inicio de sesión vemos que está en esta pestaña vemos que tenemos esta opción debemos de poner aquí nunca bien una vez tengamos esta acción así de esta manera cerramos aquí volvemos a dirigirnos al comando ejecutar y vamos a introducir esta palabra que ven en la pantalla yo la os la dejaré en la descripción del vídeo para facilitaros la tarea bien le damos a aceptar y nos abriría esta pequeña ventana la cual nos dije las cuentas de usuario nos pide debemos de desactivar esta pestaña los usuarios deben de escribir su nombre y contraseña para usar el equipo no vamos a desactivar la para que no tengamos problema de que nos pida esa contraseña de iniciar sesión la daríamos a aplicar y automáticamente nos pide aquí nombre de usuario del equipo y nos pide la contraseña actual o sea la contraseña que nos pide siempre que iniciamos sesión en el equipo vamos a introducirla para poder seguir avanzando y seguir viendo los siguientes pasos bien la introducimos dos veces le damos a aceptar y daríamos a aceptar bien de esta manera ya tendríamos el primer método quiere decir que ya al reiniciar el equipo veríamos como ya no nos pide la cuenta la contraseña y iniciaría el equipo sin esa molesta contraseña bien hay que tener en cuenta que si somos usuarios con cuenta de microsoft volvería seguiría pidiéndonos la contraseña seguiría diciéndonos que tenemos que meter esa contraseña bien vamos a ver cómo podemos hacer para poder eliminarla también para poder cambiar la cuenta de microsoft a una cuenta local y así eliminar esa contraseña nos vamos a dirigir de nueva configuración a cuentas y en las aquí abajo donde vemos como yo abro con la cuenta de microsoft bien vamos a cambiar aquí en esta pestaña que dice iniciar sesión con una cuenta local en su lugar bien le daríamos a una cuenta local si no la tienen deberían de crearla yo aquí pues me pide la contraseña actual la contraseña de microsoft para seguir los pasos introducimos la contraseña le daríamos a siguiente y ya nos presenta esta pestaña en la cual nos dice que va a cambiar a una cuenta local la cuenta de microsoft la cambiaría a una cuenta local en la cual aquí tendríamos el nombre vamos a poner otro nombre por ejemplo mismo pero por ejemplo en mayúscula para que lo veamos al iniciar bien como nosotros no queremos que no pida contraseña al iniciar no va a estos cuadros lo vamos a dejar en blanco le daremos al siguiente y ya nos dice que la cuenta se va a abrir de esta manera sin contraseña vemos que aquí nos dice que va a venir sin problema bien yo aquí debería cerrar sesión para que reiniciara el equipo pero de esta manera por separar la grabación en esta en este caso yo voy a parar y volveríamos cuando ya tenga todo configurado para que ustedes lo vean voy a darle a cancelar para poder pararla bien aquí grabó este pequeño vídeo para que ustedes vean cómo sería al cerrar sesión de esta manera cerraríamos sesión y automáticamente abriría el equipo vemos y ya no nos pide el ese inicio de sesión le daríamos aquí y siempre habría de esta manera automáticamente abriría el equipo con una cuenta local bien chicos ya hemos iniciado el equipo ya se ha cambiado de cuenta hemos eliminado esa contraseña y se ha cambiado de la cuenta de microsoft a una cuenta local vamos a ver cómo quedaría iríamos a lo mismo configuración muy sencillo cuentas y vemos que aquí ya me aparece como una cuenta local y ya no cuenta de microsoft bien vemos que ya aparece con el nombre que le hemos puesto lo teníamos en minúsculo ya está en mayúscula que es lo que pasa que podemos hacer si queremos volver a la cuenta de microsoft solo tendríamos que hacer los mismos pasos hacemos clickeamos en esta opción y haríamos lo mismo muy sencillo que recomiendo pues no sé hay veces que por ejemplo cortana en determinados ordenadores no aparece en la cuenta local en este caso a mí si me aparece aquí pero en otras en otras ordenadores son otros parece ser que no aparece el cortana con la cuenta local yo no tendría ese problema bien una vez iniciamos sesión de esta manera pues ya siempre siempre que volvamos a apagamos el equipo y volvamos a iniciar no tendríamos problema de introducir esa molesta contraseña bien chicos espero les haya gustado este pequeño vídeo tutorial si es así manita arriba y nada nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao amigos hasta luego